...tratarían en la Cámara de Diputados la modificación de la ley de Inforconf. Entre los varios cambios previstos se establece, por ejemplo, la inmediata salida del deudor de la lista negra apenas cancele la deuda. Miles de personas apoyan esta iniciativa. De aprobarse las modificaciones previstas, el ingreso al registro de morosos de Inforconf será a partir de una deuda impaga de 3 millones de guaraníes y la exclusión inmediata del deudor apenas cancelada la cuenta. Unas 12.000 firmas de personas que apoyan la eliminación o al menos la modificación de la polémica ley fueron entregadas al diputado Oscar Tuma, quien pedirá durante la sesión de mañana un tratamiento de preferencia del tema para adelantar su análisis. Planteamos entrar a las resultas de un juicio y no al inicio. Planteamos que cuando vos presentas un finiquito salgas en forma inmediata de la base de datos. Planteamos la reducción de 3 años a 1 año del tiempo que vos puedas estar por moroso sin iniciar acción judicial. Se planteó también, la Comisión de Codificación y Legislación agregó el rankear la deuda. Eso significa que hoy da lo mismo de ver 50.000 que 500.000, ¿verdad? Entonces que Inforcon informe también cuál es el monto de las deudas. El tratamiento del proyecto de modificación de la ley de creación de Inforcon, en principio, está fijado en el punto 20 del orden del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!